Bueno, estamos ante una audiencia bastante bonita hoy. Yo no esperaba este tipo de asistencia hoy, para ser honesto, porque me enteré que, bueno, 12 de octubre, día de, y yo nada más digo día de. Algo pasó. Porque yo no quiero decir día de la raza, día del encuentro de las culturas, para que me caigan luego los Social Justice Warriors ahí, diciendo que el término está incorrecto. Entonces yo nada más digo 12 de octubre, feriado. Es de pago no obligatorio. Ah, es de pago no obligatorio. Así es como le vamos a llamar. O sea, feliz día de pago, feriado de pago no obligatorio. Sí. ¿No obligatorio o es obligatorio? No obligatorio. No obligatorio. ¿Quiénes son nuevitos? ¿Quiénes vienen por primera vez? A ver, hagan bulla por allá. Los caballeros. Ah, ok, perfecto. Allá están los dos caballeros que nos preguntaron por la forma de cómo venir aquí. Porque las instrucciones para subir las escaleras no son suficientes. Perdón. Eso es culpa mía. Es culpa mía porque aparentemente dicen las instrucciones en video muy enredadas. La próxima vez voy a incluir un mapa. Voy a incluir... Estoy tratando de conseguir los permisos de Dora la exploradora. Sí. Para ponerla en ese video. Pusimos unas instrucciones en Instagram, una historia en Instagram sobre cómo llegar, pero no, 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 no. No es suficiente. ¿De dónde son ustedes? ¿De Zampa? De Zampa. A ver si está feo la vara con los... Esta vez no vienen... Eso explica la camiseta de armas que trae el caballero. Ah, sí. Sí, 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 sí. ¿Quién va a ser a de Zampa? A los hermanos Villalobos, ¿verdad? Son de Zampa también. ¿Se conocen ustedes? No. Ahora está el estereotipo que todos los de Zampa tienen que conocer. De hecho, es de las zonas más pobladas, ¿verdad? Desamparados. Es como el... Sí. Sí. ¿Tenemos a Nazaret de regreso? Hola, Nazaret. Ve que es de la vez anterior, el fallido. Ve que sí hay gente. Llega gente a nuestros shows. Es que ellos llegaron la vez pasada y habían solo 4.000 personas. Solo tenemos 4.000 porque la lluvia arruinó todo ahí en el escalante. Sí. Pero entonces ya están aquí y no nos creían. Era como, mamá, ustedes graban las visas, ¿no? Ustedes ponen varas pregrabadas, exacto. Sí, sí, sí. Bueno, muchas gracias aquí a Sandra que nos ha dado unas empanaditas argentinas porque nos resucitaron un poco en medio de un día bastante ajetreado. Yo creo que ya estamos mejor, ¿verdad? Nos sentimos un poco más fuertes. Oh, sí. Más... Vigorosos, vigorosos. Vigorosos. Ese es un término bonito para la edad que tiene uno, ¿verdad? Vigoroso, me siento... Vigor. La palabra vigor me da gracia a mí. Vigor está relacionado con vara sexual, ¿verdad? Con el tema de... Sí, está como muy directo. Impotencia. No padezco de impotencia, padezco de potencia. Que no es padecer, realmente. Habrá ocurrido un caso extraño de un mae que haya sufrido a lo largo de la historia el opuesto equivalente a impotencia sexual. Uno es que simplemente esté siempre. Hiperpotencia. Sí, que sea un hiperpotente. Que nunca, nunca, no hay manera que se le baje. Yo creo que... Y pasa echándose hielo. Sí, sí, sí. Viendo fotos de... Yo sé que hay una vara de ese tipo, pero... Voy a decir, alguien para... Sí. Sí. ¿Qué si te ocurrió? No, no, alguien. Máje, pero... ¿Cuál fue tu primera? Nadie te preguntó, no, no, nadie te preguntó. Todo ese... Todo lo que sirva para perder una erección, digamos. Y... Pero, pero no, no. Un hiperpotente. Que ya llegue a extremos de enfermo. O sea, que ya el chile, el mae, no está considerado... No, es que si hay una condición así, mae. El mae dice, no puedo ponerme pantalones. No puedo. No puedo salir a la calle. Me ven raro. No puedo recoger a mi hija en la escuela. Sí. Tengo que andar siempre en una faja, ahí en elástico. Tengo que andar ahí, tengo que cambiar mis hábitos. No puedo jugar mejenga, porque luego choco con alguien y va a pensar raro. No puedo ir a la playa. Tengo que andar en teipado, mae. Sí, sí, ha de ser horrible, ¿no? Ha de ser... Es como el equivalente a estas lampadas, como esto. No, que... ¿Verdad? Sí, sí. Y así se queda. Yo conocí una vez... Ahora que lo pienso de andar en teipado, mae, que una solución podría ser como pegárselo con alguna goma, ¿verdad? O sea, para que no ande ahí colgando la dirección todo el tiempo. Yo conocí un... O sea, colgando y dirección no combinan. El verbo colgar. Sí, entonces, sí, tienes razón, mae. ¿Cómo sería eso? ¿Cómo es una dirección que nunca cuelga? No, una... Pero puede tirarse hacia adelante. Una dirección está erigida. Está erigida, es cierto, es cierto. Pero digamos, de repente, y pegándosela... Este hombre acaba de volver y regresa, estamos hablando de penes directos. De repente, y pegándosela como al vientre, con una cinta, podría ser el truco de no parecer una dirección, ¿no? Sí, ahora lo que parece es una erección pegada con tape. Conozco a un mae que estaba muy acomplejado porque tenía las orejas muy tiradas hacia adelante. Esto es una historia de la vida real. Las orejas de él estaban como tiradas hacia adelante, entonces no eran orejón, no eran muy grandes las orejas, pero estaban tiradas hacia adelante. ¿Arepentidas? Digamos, como las orejas del Will Smith, digamos. Imagínate unas orejas tipo Will Smith. Que son chiquititas, pero... Pero tiradas hacia adelante. Antenitas. Exactamente, antenitas. Entonces, el mae agarraba esas orejas y se las pegaba, cuando salía, se las pegaba con goma loca. ¡Ay, cosito! Se las pegaba con goma loca. Entonces, el mae empezó a desarrollar una alergia terrible, ¿verdad? Por estarse pegando las orejas con goma loca porque estaba acomplejado por sus orejas. Me imagino que esas relaciones sentimentales del mae se fueron al carajo, ¿no? Porque la otra ahí, agarrándole las orejas, se las despega y... Sí, 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 sí. O sea, qué feo, ¿verdad? O sea, digamos, uno tener que pegarse las orejas con goma loca. O sea, es como... ¿Cómo se va a pegar? Noto tenso el ambiente, mae. Aquí, como... ¿Por qué están pensando en un mae pegándose con cinta en la pinga? Digo, ¿con goma loca? O sea, ese no es el tema. Estamos hablando de elecciones y cómo disimular. Usted empieza a hablar de un mae que se pega las orejas con goma loca. Obviamente van a relacionar y van a decir... Es tanto, mae. Yo creo que ya cumplimos con nuestra cuota de penes de hoy. Sí, ya. Acuérdense que hoy hay que hablar... Siempre, para que un programa sea exitoso, hay que hablar de pingas un poquito y un poquito de caca. Es cierto. Pero ya, arranquemos con los titulares de hoy, ¿te parece? Me parece perfecto. Antes de arrancar con la paja nocturna... Sírvase el presente informativo. Taxistas piden a embajadora de Estados Unidos intervenir para que les paguen indemnización. Se espera que la Fuerza Roja haga lo mismo frente a la Basílica de Los Ángeles y tal vez dé mejor resultado. Y en la sección de espectáculos, Gillo Alfaro anuncia separación de su mujer. ¡Descubren 20 lunas nuevas alrededor de Saturno! Esto le gana por goleada a Júpiter, quien ostentaba el título del planeta con mayor cantidad de lunas. Pero a nadie le importa porque la liga goleó al monstruo. ¡Uso de bolsas reutilizables podría provocar infecciones por Salmonella! El echar vegetales frescos y carne en la misma bolsa de tela puede contribuir al desarrollo de la bacteria Salmonella, que causa infecciones y hasta la muerte, salvando así al planeta de la contaminación. ¡Marcelo Castro renuncia a Teletica luego de trabajar ahí 35 años! Con esto se confirma que Teletica es un canal periodisto seriofóbico. Porque... Brownies con cannabis intoxican a los colegiales. Los brownies con cannabis mandaron al hospital a un puñado de chamacos hipersensibles y suavecitos. Se cree que la cannabis no fue lo que provocó la reacción de los jovencitos, sino más bien su intolerancia al gluten. Más de un carajillo publicó su inconformidad en Instagram, TikTok y Snapchat, solicitando mejorar el control de calidad de los vendedores de drogas. Ya existen tres embarazos gracias a la aplicación de la ley de fertilización in vitro. Los provida que se han manifestado en desacuerdo con este tipo de vida y discuten si ese feto debería o no ser abortado. Y esto es La Paja Nocturna. La Paja Nocturna. Vipipipital, antes de dormir. Con Pablo Pérez. Y Javier Medina. Humor inteligente para público inteligente. Sí, una de dos. La Paja Nocturna. Si los escucha en otros países... Eh, no es lo que parece. Y esto sigue siendo La Paja Nocturna. ¿Cómo sigue siendo? Está empezando. Y esto empieza a ser La Paja Nocturna. Vipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipip A veces sí se siente el público, alegre, feliz en un día feriado sábado, aquí en el Salón Tractate, en el Lobo Estepario, ubicado en San José Centro, por la Avenida Segunda, al puro frente, a un toque, a un roce, a una mano de la Fundación Arias. Tenemos hoy una cantidad de público espectacular, yo creo que hoy sí batimos récord, May, cada vez batimos récord, a veces el récord de la menor cantidad de personas, el récord de la mayor cantidad de personas, el mayor cantidad de personas, mayor. Va a llegar un día en el que vamos a tener el récord de cero personas, y al día siguiente, en la semana siguiente, una persona que va a estar de todo a tú con el récord anterior, y luego doscientas personas, y así. Estamos, como les estábamos diciendo, hoy en un día bonito, una fecha bastante curiosa, que es el 12 de octubre, día de feriado de pago no obligatorio. Así es. Ni a putas vamos a decir cuál es el verdadero nombre, y, May, vienes que camino acá, me vine de Santo Domingo, vos sabes, no sé si te he contado que yo vivo en Santo Domingo. No, nos ha contado, sí, ¿verdad? Nos ha contado. Ok. El, el... Sí. Me vine por la pista, me vine por la ruta 32. Ajá. Y me sorprendió un montón los avances que tiene la construcción de, ¿cómo se llama esto? Paso a desnivel, puente, carretera nueva. Paso a desnivel. El paso a desnivel este que va a conectar, ¿con qué conecta, por cierto? Yo no sé nada, esto viene de, de, de Uruca creo, y de Uruca conecta con Desamparado, Cartago, no sé, es como una especie de paso que en teoría va... Es algo importante. Es algo importante. La cosa es que es importante, y, y está, pero, avanzando rapidísimo, o sea, ya, ya está el paso a desnivel, ya se nota el desnivel y todo. Ya se nota el desnivel. Sí, porque uno pasa acá, y acá tienen esto alto, digo yo, ve, este es otro nivel. Ajá. Y están construyéndolo rapidísimo. Pero tienen como dos años en eso, un año, ¿no? No, menos de un año. Yo creo que en este año fue que empezaron los bretes. Sí, se me ha hecho un poco eterno, pero... A vos se parece que han rápido, entonces. Van, vea, en comparación a la, ¿cuál es la construcción? En el apartamento detrás de mi chico. Siento que estos más van a terminar primero. Porque ya, 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 ya. Y hacen menos ruidos. Menos ruidos. Con todo y los carros en la presa en hora pico hacen menos ruidos que estos desgraciados. Yo, más, quiero brincarme la tapia de los vecinos estos para ver si están haciendo una copia de la Iglesia de la Sagrada Familia. Qué fuerte, hombre. Es la única razón que explica esto. O sea, que haya una copia de la Iglesia, de la Sagrada Familia, ahí atrás, y que van a durar la misma cantidad de años que está durando esto. Porque, y de hecho, tengo que confesar algo, Pérez. Esto es una cosa que voy a decir la primicia, para seguir con los Hunger Games del edificio de apartamentos. Dey, ma, me mudé. Te mudaste. Ya me salí de la contienda. Ya se mudó Medina. Del Hunger Games que estaba. No, 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 o sea. ¿Seguiste Santo Domingo? Sí, y de hecho sigo en el mismo edificio. En el mismo edificio. De apartamentos, pero me pasé a otro apartamento. Pero ya pareces telenoticias. ¿Por qué es noticia que te mudaste si estás dentro del mismo condenado del edificio? Yo diría que, o sea, es telenoticias porque está tergiversando la historia y acrecentándola más de lo que de aquí pasó ahí y se cayó algo. ¿Qué votaste, Sandra? ¿Qué votaste? No. Uno no te puede sentar de este lado porque ya empezás a ocasionar. Se puso hasta en modalidad el regaño del papá, maestro. Eso sí, todo. Se tapa la cara. Hasta yo me sentí mal y todo. Me sentí como papá agresor y que iban a llamar al Pani en cualquier momento. Ella no tiene la culpa, maestro. Es que la estás aburriendo con tu historia que no es noticia que te pasaste, maestro. Es que, bueno, yo creo que sí pasa por noticias redactadas por telenoticias. Se muda. Y en las noticias de abajo es... En realidad se mudó a otro apartamento del mismo edificio. Si hubiera sido CR hoy, este comediante estaba harto de sus vecinos escandalosos y la construcción detrás de él y no creerá lo que pasó. Sí. Eso sería CR hoy. La cosa es que me pasé a la parte que está pegado a la entrada principal. Ajá. ¿Por qué? Porque yo desesperado el miércoles en la noche llamo al casero y le digo, vea, don señor, yo no me quiero ir. Yo quiero que ustedes sigan siendo mis caseros, pero la verdad es que ya no aguanto estos cabrones. Son desde las seis de la mañana martillazos, habladas. Doña Megáfono ya no se fue con esa señora. Ajá, sí. Y el casero que no me quiere... Porque ¿quién me quiere perder a mí, Inquilín? Sí, ¿quién? Exacto, exacto. Yo me imagino que el maestro inmediatamente entró en crisis. De hecho... Sí, a mí me preocupaba mucho. Yo he escuchado tus comentarios ahí en la paja nocturna. Sí, sí, sí. Y puta, no, 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 no te queremos perder. No, mira, ¿qué podemos hacer? ¿Qué podemos hacer? Dios mío. De hecho, lo tuve que calmar para que no... Primero que nada, se calen las lágrimas. ¿Cómo decía la esposa? A la señora. No, no, así los nombres de los que se hacen. Se llama Bárbara. Sí. ¡Bárbara! ¡Medina se quiere ir! Y al fondo... ¡Ay, no, Dios mío! Y al fondo se escuchaba la señora ahí gritando. ¡Lantísima trinidad que hicimos! Luego de que logré que ya se secaran las lágrimas y ya se calmaran un poco, les expliqué que yo no me quería ir, pero es que ya esto es una cosa insostenible. Y me dijeron, lo único que le puedo ofrecer es que se pase a la parte de la entrada principal, que realmente no es esa parte, es una casa, porque es de dos pisos. Y está a dos apartamentos, hay dos apartamentos entre este y la familia Megáfono. Ok. Entonces, y al mismo precio. ¿Y la construcción? A dos apartamentos de distancia de la construcción. Ok. Y donde ya no se escucha la música de Marc Anthony, ni de las rancheras, del rock ese cuando entra en el carro y todo. Ok. Entonces, acepté. Entonces, estos últimos dos días me he estado pasando de a poquitos. Ni el maje que contrataron para pegarle a un... Tampoco, ¿por qué? A una viga con un martillo solo para molestarte. El maje que a las siete de la mañana llega a pegarle martillazos a la viga, también ese se queda, pero de este lado, porque es el apartamento donde estaba yo, que está la pared al otro lado de la construcción. ¿Vos sabes que hicieron un Patreon, verdad? Hay una página en Patreon, madre, que le paga. Para pagarle al maje. Para pagarle al maje. Sí. Yo le puse mil cañas. Sí, yo sé. Ahí sale en la lista. Pablo Pérez. Es la primera vez que regala un rojo para... El maje tiene un canal en YouTube, madre. El maje está con el martillo y dice, bueno, vamos a comenzar a molestar a Medina. Ping, 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 ping. Sí, pero no contaba. Quieres apoyarlos en Patreon, madre, ahí salen los nombres, madre. Pero no contaba con mi astucia, entonces me pasé ayer, ya hoy estaba haciendo los últimos avances, por eso es que estoy un poco lesionado a la espalda, porque muchas cosas pesadas para alguien que no hace ejercicio no es buena idea. Sí. Y todo parece indicar que donde voy a vivir ahora, que tienes dos pisos y hay que subir y bajar gradas, me voy a poner todo nalgón. Porque llevo dos días ahí subiendo y bajando gradas y no me aguanto las nalgas hoy, güey. Entonces yo creo que voy a hacer todo el ejercicio que no estaba haciendo. Venga, adelante. No sé si se funcione así, güey, molestamente. ¿No es así? No creo. Bueno, alguna cosa voy a tener. Sí, sí es así. D, no es para hacer, uno sube y baja gradas y se pone piernón y nalgón, ¿no es así? No, madre, no estoy seguro. Bueno, vamos a ver, en un mes usted me revisa las nalgas y las piernas, a ver qué tal. Yo como hecho justo te reviso las nalgas, pero no creo que sea necesario, digamos. Sí, bueno. Luego de que ya terminé de mudarme, enter familia y sobre todo Doña Megáforo. Los cuales misteriosamente, conforme iban viendo el otro aparta que se quedaba sin cortinas y sin nada, pasaban con los carritos en cámara lenta. El legítimo quiero ver al muerto en el accidente de tránsito. Todo el poco de viejos chepos y viejas chepas asomándose así. Y cuando estoy ya terminando de salir, por pura guava abro la puerta y viene pasando Doña Megáforo, la cual me empieza a hablar. ¿Nunca te había hablado? Buenos días, buenas noches, nada más. Y ahora de repente, DJ, se pasó muchacho. Y yo, sí, sí señora, me pasé, me pasé. Mejor, ¿verdad? Porque qué pereza estar ahí con ese escándalo. Y estos hueones que no se callan y hacen pura olla. Qué fuerte, man. Y yo ya no aguanté. Yo no aguanté y le tuve que decir, sí, sí, también esa gente que grita. Ella no se da cuenta que está gritando. Esa señora no, ella cree que la vara no es con él. Es raro porque uno cuando la gente que le habla a uno gritado, uno le empieza a hablar más bajito. Sí. Como para que él entienda que estos son los decibeles apropiados. Exacto, pero no es con él. ¡Ah! Entonces, esa fue la historia. Ahora, hoy en la mañana estoy ahí, estoy meditando, estoy esperando que pase el verdulero, que pase papaya, sandía, tomate, tomate, tomate. Ese, que siempre pasa a las nueve de la mañana a los sábados, va saliendo un carro que nunca había visto. Y sale una, alguien, no sé quién era, es que no me fijé porque yo estaba en otras. Usted es el más de la comedia. Así, de una. Y madre. Porque uno es famoso, entonces se sabe el hijueputa nombre, apellido de uno. Entonces dice, ¿usted es el más de la comedia? Sí, sí, sí. O como me dijeron en el supermercado, ¿usted es el más que hace stand comedy? Ajá. Uno es famoso. Estanco. Estanco. Así le voy a poner al próximo especial mío. Estanco. Y le digo yo, sí, pura vida, buenos días, buenos días. Me hace. Mamá, yo escuché hace poco el episodio, doña Megáfono, me dice. ¿Y es? Lo cual me pone a pensar que ahorita le van a contar a la señora que yo lo dejo. Ay, madre. Porque es la misma gente de atrás. Ah, sí. Ella se va a dar cuenta que ella es doña Megáfono. Eventualmente esa señora se va a dar cuenta que ya llevamos una ceguilla de 10 episodios. Haciendo una crónica de todo lo que ha pasado con mis problemas de mudanza, con estos vecinos insoportables. La Paja Nocturna. Humor inteligente para público inteligente. Oh, wow. Ya. Cartas a la Paja es patrocinado por Su Marca Podría Estar Aquí. Sutil. Una cosa ahí sutil, ¿verdad? Bueno, le damosla, a ver qué dice. La carta, estos como ustedes saben, son las mismas cartas que se envían al mismo correo, info arrobalapajanoturna.com o a las redes sociales, ya sea Facebook, Instagram o Twitter, en caso de que muchos usen Twitter, que sería arrobalapajanoturna a todos los usuarios. Pero esta carta es bastante curiosa, que es de un tal Andrés Alvarado, el cual yo quise compartir hoy porque es alguien que está sufriendo un dolor similar. Andrés dice, Buenas tardes, Pajeros. Ve, este pegó porque estamos en la tarde todavía. Muy bien. Mi nombre es Andy. No, aquí dice Andrés Alvarado, no nos llamamos Andy. Y quería contarles mi situación. Las últimas semanas Medina ha estado exteriorizando su descontento con las construcciones detrás de su casa. Va a seguir. Pero quiero contarles que tengo 19 años. La vara es que desde que tengo memoria, bueno, manda huevo que con 16 años no tenga memoria, 19 años no tenga memoria de nada, ¿verdad? Desde que tengo memoria vivo en mi actual domicilio, el cual está detrás de un centro educativo. ¡Uf! Y diagonal a otro, o sea, están dos. El asunto es que la bellísima y muy prestigiosa banda, no te sé el sarcasmo, ensayan desde abril o más o menos y no se detienen en septiembre. ¿Qué es lo que pasa a veces? Que uno piensa que ya después de septiembre ya se callaron las bullas de las bandas, de las cimarronas y demás. Dice que en septiembre no se detienen porque apenas terminan con esto, comienzan ensayos para el festival de diciembre. O sea, no, no terminan nunca. La vara es que con los audífonos puestos, escuchando obviamente la paja nocturna a full volumen, igual se escuchan. Lo peor es cuando se les ocurre ensayar afuera del gimnasio porque suena más cerca de la casa. Es más, un día se les ocurrió ensayar literalmente siete metros de mí, donde una pared y un fuerte odio nos dividen. Y lo peor es que acepto que les surge ensayar porque esa vara suena como una mala cimarrona. No solo desafinado, sino que ni se entiende cuál freaking canción es. Justo cuando crees que están mejorando se gradúan los que ya saben y los mostacillas los reemplazan. Claro, claro. Eso nunca va, sí. Nunca hay una buena banda. Ajá, no, porque... Era lo que justamente hablabas acerca de eso. Eso lo habíamos hablado en septiembre, creo. Sí, lo habíamos hablado, sí. ¿Aunado? ¿Aunado? Sí. ¿Aunado a esto? Vamos a leerlo tal cual. ¿Aunado a esto? Los del otro colegio están esperando en silencio, atentos a que los primeros se detengan. Para ellos también darle. O sea, es para que la huya de uno no se confunda con la huya del otro, del otra banda, para ver qué tan desafinados suenan. Por lo menos a ellos sí se les entiende. Debe ser que todos se quedaron. Sí. Entonces esos sí duran más ahí. Una banda repitente. Y para terminar este año se les ocurrió comenzar ensayos desde que salen los de la mañana y entran los del nocturno. Así que terminan a las nueve de la noche. Y no, no suenan nada agradable. Pura vida, pajeros, y buena nota. Eso es una queja. Es cartas a la nación. Es cartas a la nación con una redaccioncita ahí bonita, ¿verdad? Es aceptable la de Andrés. Sí, sí. Mira, Andrés, aquí la clave es decirle a la gente... Bueno, me imagino que llegue con los tatas. Decirle a los tatas que usted se quiere ir de ahí. Y que los va a abandonar. Claro. Ajá. Entonces, los tatas, desesperados para no perder a su hijo Andrés, van a decir, mudémonos a una casa que está a dos casas de acá, que es de dos pisos. A mí me pasó con los caseros. Yo creo que le puede servir. Claro, claro. Y no será que los tatas están pagándole a esas bandas para que ensayen tanto, para molestar a Andrés, para que jale la choza. Para que Andrés se vaya. Para que Andrés se vaya. Ya tiene 19 años. Ya ha hecho alas. Ya ha hecho alas el pichón, man. Qué curioso. A mí siempre... Yo siempre he sido criticado por teorías conspiranoicas, pero en lo que llamamos de programa ya tiro. Una de que estos tatas le pagan a la banda para que hagan bulla y Andrés se vaya. Y otra de que hay alguien a quien le pagan para que vuele martillazos en la pared de donde vivía. No, no, no. Pero es que a alguien le pagan, güey. Es que hay una página de Patreon, man. Recogiendo fondos para tener ese man ahí asalariado. ¿Patron es árabe? No sé. No. No sé, man. Es un proyecto ahí. El man de los martillazos. Ahora que te vayas, no sé qué va a pasar con ese canal de YouTube, man. Ya van a estar buscando otra viga por ahí de metal, man, para darle... ¿Qué consejo le darías a Andrés para lograr solventar? Es que Andrés yo no siento como que esté pidiendo un consejo. Yo siento que Andrés está hablándonos acerca de su experiencia con el ruido. Y de cómo él la soporta estoicamente. Es un valeroso joven de 19 años que... O sea, yo soy un pendejo entonces que se fue y ahora yo soy el que... O sea, él me está diciendo que yo soy un mamador, digamos. No, es que estás viendo las dos caras de cualquier problema, madre. Esto es una vara que... Sorry. Yo no sé. Hay profesionales en psicología aquí entre el público. Hagan boya. No, nadie. Ah, por allá. Sí, muchacha, pero, o sea, psicología y de psicología brinca a gastronomía y ahora... Gastronomía y psicología. A ver, entonces, yo, esto, desgraciadamente, este es el secreto que ningún psicólogo quiere que conozcas. Y el secreto es el siguiente. Todos los problemas... Te siento de este lado. Te regalamos la entrada. Ay, tenés que llegar a botar una botella. Es broma, es broma. Este, mae, pasa de cero a cien en el regaño papá. Sí, sí. Hago switch y paso... Es así, es inmediato, mae. Tenés talento para regañar a tu sobrino. Hay una razón por la cual no, no, no soy tata, mae. Tendría los huilas más disciplinados. Te paso para acá, mis graves. Nada de escarcajillo que se cae, se rompe la jeta y una vez el tata lo caga. Te estoy diciendo que dejes de correr, ¿viste? ¿Cuántas veces te dije que no corrieras por el borde de la piscina? Que está mojado y tiene cloro, eso resbala. No, bonito, la mano, maverigeramente torcida a 90 grados. Es que la tuerzo, tuerzo la mano en la calle, porque en la casa sí hago así, porque le voy a pegar a mano abierta. Pero acá es así porque estamos en público y no quieren que piensen mal. Y al carajillo no le... Y ni siquiera le preguntaron, mi amor, ¿está bien? Se le arrancaron los dientes, ¿qué pasó? No, no, no. Cero. Te estoy diciendo. Más bien uno se caía, se partía la jeta y lo analgueaban después. Eso me pasaba a mí. Bueno, volviendo al tema, el asunto es que iba a decir... Es la verdad que ningún psicólogo quiere que sepas, mae. Los problemas se arreglan de una manera muy sencilla. Son dos cosas, dos cosas por hacer. Te aguantas o lo arreglando. Punto, mae. Todos los problemas caen en esas dos carajadas. Se aguanta, lo arregla. Mae, no me cuadra el trabajo, mae. Mae, ese trabajo es una mierda. Entonces renuncie. Mae, no, es que está muy difícil conseguir brete. Entonces aguántese. Mae, es que no lo soporto, mae. Mi salud mental. Entonces renuncie. Mae, pero... Entonces aguántese. Ese sería yo como psicólogo, mae. Aguántese o cambie. Exacto. Arreglelo o aguántese, mae. Arreglelo o aguántese. Eso sería casi... ¿Vos te acuerdas de las... De esas imágenes, de esos... No es un meme, porque no es meme, sino que es que ponen a Pablo Coelho acá con los brazos cruzados. Y ponen una frase de Pablo Coelho, que a veces ni siquiera es de él. Sí. A veces es de Buda y otros maes, pero lo ponen como si fuera Pablo Coelho. Y es Pablo Coelho con una camiseta negra y los brazos cruzados. Así como posando al costado. ¿Usted sabe imágenes de nosotros diciendo consejos de vida? Mae, sí. El suyo sería usted así parado acá y abajo. La vida se resume a dos cosas. Aguántese o arreglelo. Arreglelo o aguántese. Ajá. Sí, mae. La Paja Nocturna, ahora en podcast. Somos como el Netflix de los que no escuchan radio. La Paja Pregunta es ese segmento en el cual nos mandan preguntas filosóficas importantes que van a cambiar el rumbo de la sociedad costarricense, así como la del mundo. Y por dicha que lo hacen acá y no en otro programa, ¿verdad? Para que reciban buen conocimiento. Es por eso que vamos a la sección. La Paja Pregunta. Pregunta, pregunta. Esta pregunta la manda Armando. Dice, siguiendo con la pregunta de la papa y el huevo con agua caliente. Híjole. La vieja historia de gastronomía. Mira, y casualmente está Sandra, ¿verdad? Que está involucrada en esa... De que por qué la papa se pone suave con agua caliente, pero el huevo se pone duro con agua caliente. Sí, ajá. Él dice, a mí me resulta que con el calorcito se me pone dura la carne. Ahora que estábamos hablando del otro, bájale. El hiperpotente. Guau. Bueno, y démosle un aplauso a Armando que está audicionando para la Dulce Vida, ¿verdad? Vamos a darle un aplauso a Armando. Ojalá entre a la Dulce Vida la otra temporada. Es lo que más ha hecho reír a nuestro amado. ¡Ve, ahí está la muestra! Hay que irse por ese lado, por de pinga de caca. Sí. Ay, May. Léete el de Felipe. No, no, pero te oye, ustedes sigan sirviendo, nadie los está volviendo. No, 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 sí, sí, ustedes... Ya perdimos a dos personas, ¿te diste cuenta? O andan comprando ir. No, están yendo a comprar, acuérdate que hoy es día de... 12 de octubre. 12 de octubre. 12 de octubre, día de feriado de pago no obligatorio. Ajá. Entonces hay menos personal hoy porque muchos decidieron descansar en sus hogares para poder beber guaro mientras venga el partido de esa prisa herediano. Vamos a leer la de Felipe. La de Felipe. Felipe C. Felipe C. Ustedes se puso Felipe C, que suena como un versículo de la Biblia. Pájeriz, partiendo del hecho de que todo inicia desde el silencio y que el ruido solo se crea, ¿el silencio se hace o se deshace? Debido a que uno hace ruido y deshace el silencio, pero si uno deja de hacer ruido, el silencio vuelve sin que nadie se lo pida. Por lo tanto, deberíamos dejar de decir, haga silencio y más bien decir algo como, manténgase en silencio. O no haga ruido. Ay, déjale a drogarnos. Déjale a mandarnos un puro de marihuana y unas puntas de cocaína ahí en la Plaza de la Democracia. Y luego corremos chingos por toda la avenida central. Yo enseño las nalgas que tengo por subir gradas dos días. Y luego regresamos a responder esta pregunta. Este madre lo que quiere es saber si el silencio nace, se genera o más bien se deshace cuando usted deja de hacer ruido, pero cuando el silencio se hace huya, el silencio se deshace. Exacto, entonces no se debería decir haga silencio, usted no hace el silencio, es lo que él me ha dicho. Mantenga silencio. Usted mantiene el silencio. Mantiene el silencio. O sea, yo he tratado, uno trata de construir silencio, pero no puede, porque siempre hay ruido, siempre hay sonidos, siempre hay sonidos. Hay una habitación, crearon una habitación que es completamente silenciosa, usted no sé si sabe. Entonces, una persona ahí adentro, hay personas que han entrado en ataques de pánico. ¿Cuánto me cuesta el alquiler en esa habitación? May, chivísima. O sea, entonces, May, esa habitación es tan silenciosa, May, Veritasium se llama la página, es tan silenciosa que usted después de un rato empieza a escuchar el sonido de su corazón, empieza a escuchar las arterias y las venas donde la sangre fluye. O sea, usted empieza a escuchar sus propios sonidos. Ah, no, May, parece que sea muy drogo y me voy chingo a correr por la avenida central. Cero drogas, May, no tienes que usar, nada más escuchás y ni siquiera hay ahí silencio, May. Hay un montón de ruidos que provienen de su propio cuerpo que uno está escuchando, May. Los sonidos del cuerpo. May, sí. Y no son los sonidos que se usan para comedia nacional. No. Son otros sonidos. Son los sonidos, así, el latido del corazón, cuando parpadeas, producís un sonido, May. O sea, la habitación está libre tan de sonidos. Ese es el sonido del parpadeo. Entonces imagínese cómo suena uno, May. Y la respiración, entonces uno va... ¿Cómo me sonará la vesícula? El hígado, cuando está puteado, está sacando bilis. ¿Cómo me suena el hipotálamo, Pedro? No sé, May. May, sí. Yo, entonces, básicamente tu respuesta sería que el sonido no existe porque siempre hay sonidos de alguien. El silencio no existe. El silencio, el silencio no existe. Exacto. Es no haga ruido. O mantenga el silencio. Trata de hacer silencio. Se no puede hacer silencio. Haga lo posible por bajar los decibeles para que su oído no lo pueda reconocer en el registro que tiene. Esa forma sería muy Sheldon Cooper, sí. Pero sí. Voy a decirle eso a doña Megáfono para verle la cara que puede. ¿Qué me está diciendo? ¡Ah! No entiendo. ¿Qué son decibeles, muchachos? Dios lo acompañe. Siempre dice Dios lo acompaña al final. Madrió y madrió todo el día. Y luego dice Dios lo acompaña. Es católica porque si fuera... Es tan católica que amarró una virgencita en la entrada del portón. Ah, sí. Pero la tiene amarrada. Entonces, no se ve bien. O sea, es una imagen de la virgencita. Pero la tiene amarrada como... De la cintura, como amordazada. Como amordazada. Sí, como secuestrada, como secuestrada. Y yo ya... Van dos veces que he querido llegar con un alicate. Y liberarla. Avertir esos alambres y liberarla porque no me cuadra ver esta figura amarrada así. ¡Ja, ja, mae! Digo yo, ma, tan católica y vea lo que hace. Suena como que es un secuestro ahí que está pidiendo recompensa o nada así. Y como que la tiene amarrada, mae. Esa señora será de las FARC. No sé. ¿Con qué tiene la virgencita para atrás, mae? Un alambre. Un alambre, mae. Un alambrillo ahí. Fuerte, mae. Sí. Fuerte, mae. Vamos a leer la de Jason Vargas que dice... Muy buenas tardes, respetables caballeros. No sé si era para nosotros, o sea, mae. Les cambio una paja pregunta por una paja respuesta. Eso está raro. Lo que pasa es que este mes estaré de manteles largos. Y estoy muy preocupado porque no sé si estaré festejando un año más o un año menos. ¿Ustedes qué opinan? Pues data la pregunta de la otra vez. Ah, es que había escrito antes. La pregunta de la otra vez sí se me ocurrió en el baño, tal y como me di una sospechada. Ok. Ah, fue el de las preguntas de que por qué uno pierde pensamientos profundos en el baño. Ajá. Fue este. Ajá. Ok. Dice que está de cumpleaños y que no sabe si está celebrando un año más o un año menos. ¿Usted qué piensa? ¿Usted qué? Dice que el silencio no existe. La edad no existe tampoco. Madre. No, sí existe, claro. Sí existe. Pero es que está celebrando. Si está celebrando, no importa lo que está celebrando. Es un año más o un año menos. O sea, ¿cuál es el problema? Celebre. Depende. Chespirito decía un año más, un año más. Un año más cerca de la muerte, pero es una forma muy cínica y cabrona de verlo. ¿Qué forma de mandar a Pérez a escribir tarjetas de feliz navidad? De feliz cumpleaños. De feliz cumpleaños para chiquitos. Sí, madre. Un año más cerca de la muerte. Felices diez años, Pablito. Yo me imagino a Pérez mandando tarjetas de feliz navidad. Puta, no sé por qué se dice feliz navidad. Debe ser la época. De feliz cumpleaños, sí. De feliz cumpleaños. ¿Cuál era el poeta que decía que uno empieza a morir en el momento en el que nace? ¿Un escritor, alguien? No sé, madre. ¿De Bravo? No sé, no sé. Sócrates, madre. Sócrates cuando se toma la cicuta y dice, Gea me ha dado una enfermedad y hoy Esculapio me la quita. Y se refería a la vida como una enfermedad, madre. Y se toma la cicuta y se empalma, madre. Por eso no escribió nada. Qué feo que quiera eso por escrito. Oiga, el asunto es que, madre, no importa, madre. No importa cuál sea. La verdad es que usted definitivamente... El hecho es que usted pierde un año de vida. Y ya. Si lo celebra, madre, no importa lo que esté celebrando, madre. Yo lo que quiero... Es que yo como yo vi la película de Benjamin Button, a mí me afecta mucho eso de que, ¿qué hace uno? ¿Uno crece o decrece? Uno está desarrollándose, se está desintegrando. J.M.I. Llega un punto en que no hay nada que hacer, dice. A decrecer. Ah, sí, porque las células están muriendo. O sea, las células empiezan a morir. Pero es para celebrarlo. Uno celebra un año más en este mundo, dice Bertalía. En la lista de años que va a vivir. De los otros mundos. Un año menos en la lista de años que va a vivir, exactamente. Porque uno tiene varios mundos para vivir, es eso. A ver, a ver. Se perdió un año más en este mundo. Ajá. Se perdió un año en la lista de años que tiene que vivir. Sí, es cierto. Exactamente. Eso lo podemos meter en la iglesia estarquiana. En la línea temporal de todas las piedritas. Que uno quita una piedrita y se hace otra línea temporal por acá. Que lo explica bien la antigua. Ajá. Cuando está hablando con Hulk. Sí. Entonces, yo acá voy en esta línea temporal. Y estoy cumpliendo un año dentro de esta línea temporal. Pero luego llega la rata y se apea una de las piedritas. Ajá. Porque rata, piedra. Ajá, ajá. Y crea otra línea temporal. Ajá. Oiga, suena súper lógico. No. Más, ya estamos metiendo la vida. Yo creo que Bertalía estaba hablando de otra cosa. Se me ocurre que no estaba hablando como de... Yo sé, pero así como con el catolicismo vamos a agarrar varas de otros lados y vamos a usarlo a favor. Bueno, Bertalía, pero una pregunta. Entonces, eso se celebra... Ok, yo creo que lo que uno celebra es el hecho de que haya logrado estar vivo. Eso es lo que uno celebra. Un año más desde que logró vivir en ese mundo. Exacto. Es como, guau, no estoy muerto. Qué dicha. Excepto la dama que está allá, que ya murió, madre. O sea, ya... Qué bonito una invitación a un cumpleaños y que el afiche y la invitación diga, ¡Hey! Sigo vivo. Sigo vivo. O peor aún, no estoy muerto. No estoy muerto. Exactamente. Hay personas que dicen, después del accidente o de una situación muy dura, volvían a ser. O sea, es como una volver a llegar. Y esas personas celebran el cumpleaños, el día que tuvieron esa situación que casi mueren. Se pasaron por la ver... Se pasaron por el trasero, el nacimiento, el nacimiento y la mamá dándolo a luz. Sí. Ya, entonces celebran el momento en que se pusieron en peligro y casi se mueren. Por ejemplo, estoy con unas ganas de orinar que me muero. Ya. Yo casi que pude ir a orinar ahorita ya y digo, renací. Vamos a una pausa para que orine, guau. Vamos a una pausa. Envía tus preguntas profundas y existenciales a info arroba la paja nocturna punto com o por medio de mensaje privado a nuestro Facebook y o Twitter arroba la paja nocturna y te ayudaremos a saber a quién no preguntar nunca más. Y esto sigue siendo la paja nocturna. P-p-p-p-p-p-p-tal después de renacer. Yo ya siento que soy una nueva persona. Esta fue la turmomeada, ma. Uy, mae, o sea, yo tengo vigor para orinar. Orinar con vigor. Bueno, dicen que es bueno, ¿no sabías eso? Orinar con vigor. Para tu edad. Ajá. Es bueno orinar con mucha fuerza, así, como hace, con odio. Ajá, ajá. Pujando, pujando. Y luego cerrás y cortás el chorro. Violentamente cortar el chorro. Violentamente cortás el chorro. Eso se llama ejercicio de los músculos pubococsigios. Pubococsigios, es correcto. Entiéndase los músculos que rozan, rozan o rondan, porque no rozan, o sea, es la ropa la que rozan los músculos pubococsigios, pero es toda la zona del coxis y el pubis. Correcto, por eso se llama pubis. Y esos son muy buenos para la próstata de los hombres, sobre todo para vos. Es correcto. Que ya estás en edad de hacerte tu respectivo examen de próstata. Tal vez ya tengo el examen. No esperemos así. No, pero no. Tal vez ya tengo cáncer de próstata y no te he dicho. Acordate que... Porque es un secreto médico. Habíamos acordado que vos ibas a hacer una historia de Instagram de todo tu proceso, del examen de próstata, para motivar a otros maestros a que también se lo hagan. Ah, no me diga. Debe ser una letra. Ahora soy un influencer de la próstata. Sí. No, señor. Un gran poder conlleva una gran responsabilidad y yo no tengo la edad para hacérmelo todavía. Ni yo un gran poder. El poder lo tiene el médico. ¿Cómo la están pasando ahí atrás? ¿Ya se despertó, muchacha? Sí. ¿Cuál es su nombre, señorita? Usted, sí, la de blanco. ¿Cómo? Paula. Paula. ¿Paula qué? ¿La estás pasando bien o estuvo muy aburrido? O sea, está cómodo el hombro de... ¿Cómo se llama el caballero? Edwin. Edwin. Edwin y Paula. Está cómodo el hombro de Edwin. Vamos a tener que usar a Edwin de almohadón, ma, algún día, ma. Tu cabeza. ¿Vos has pensado en vender tus servicios de almohadón de hombro, ma? Porque esta, ma, hasta que babiaba ahorita hace un rato, ma, ahí tenés una baba en la manga, ma, que era donde estaba roncando y todo. Eso está interesante. Yo me podría ofrecer como viajar en buses. Viajar en buses, ajá. Y que la gente se apoye en mi hombro o incluso en mi regazo. En tu regazo. De modo que pagas un pasaje por un asiento, pero te da la opción de acostarte sobre el regazo de la otra persona. Ah, muy bien. Y yo toco la cabecita. Hago un piojito. Ajá. Alguien con hipervigor, ma, sería incómodo. Sí. ¡Despiértese! Poc. ¿Y el otro qué hay con la oreja? ¿Qué es eso? Un aplicador. Ese aplicador me causó tinitus. Ay, güey, eso es un trabajo que no podría hacer el madre de hipervigor. Pero hablemos con Bertalía porque sigo con estas dudas. Yo sé que no estaba pensado para hacerlo, pero es necesario que hablemos sobre toda esta idea de la línea temporal y lo que es nacer, morir. ¿Qué es morir? ¿Qué es? Vea que estás estado gritando todo el rato, entonces ya tenemos micrófono mejor, ¿verdad? Para que no te canses la voz. ¿Qué es morir? Porque ya estábamos, yo creo que ya establecimos que el cumpleaños es una celebración dentro de esta línea temporal, pero también mismo tiempo es que nos estoy acercando al fin. Sí, ma. Es menos tiempo en los mundos, dijiste. Es menos tiempo en los mundos. Es menos tiempo. Cuando uno va a morir es porque se está acabando su tiempo en este mundo, de la cantidad de años que se le asignó desde el momento en que llegó. Uno tiene asignado una cantidad de tiempo. Ahora decirlo todo en francés para que suene súper importante. No, en serio, en serio. Y lo ponemos en un meme tipo Coelho. Dale, dale. Vamos a una cantidad de tiempo canónico. Por eso, nos... ¿Aló? ¿Aló? Yo sé qué es que eso significa o no. Pero me pegó una cachetada por haberle hecho eso. La respuesta correcta es... ¿Je ne sais pas? Je ne sais pas. 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 Pero... Oiga, pero... ¿Ustedes saben qué significa esa frase? Es el padre nuestro, ¿no? No. No, la primera que dijo. Ah, sí, la primera sí sé. Por eso te digo que recibió una cachetada después. Por toda la razón del mundo. Sí, aquí no aguantan nada, ¿verdad? Uno diría que en Europa son más abiertos, pero no. Sí. El, el... Volviendo al tema importante, lo que nos compete, porque aquí tenemos a muchas personas que están... Obviamente querían venir a un show de comedia para pensar cuánto les queda de vida. Sí, claro. Tenemos aquí muchas personas que se van a morir. Digamos, todas. Sí, yo creo que eso es algo que podemos decir que es absoluto. Todos se van a morir. No hoy, no mañana. Tal vez no en varios años, pero todos se van a morir. Es un muy buen tema para ellos. Y acá, y acá les voy a dar algo que les va a impactar. Yo también me voy a morir. ¡Ay, madre! Entonces, entonces es que la muerte es dejar de existir. Ve, están empezando a hablar y todo. Ve, ve, ahí desatamos un debate. ¿Usted muere cuando qué? Muere cuando deja como de existir en el pensamiento de los demás. Muere cuando deja... Eso yo lo vi en coco. ¿Por qué se ríen? Fue un spoiler. Bertalía, ¿usted qué opina al respecto? ¿Qué es la experta en muerte? Muertóloga. Muertóloga. Bueno, muerte, en el caso de ser humano, se refiere a la pérdida total de signos vitales. Cuando el cuerpo ya no tiene, ya el corazón y el cerebro tiene funcionamiento. Correcto. Por lo tanto, ya ese cuerpo no tiene ninguna función. No, más que ser alimento. ¿Pero qué me decís de un man muy borracho y muy drogado un sábado en la noche que casi no tiene signos vitales, pero no se lee? Esos están muertos en vida. Pero sigue vivo, porque caso contrario estaría... Pero virtualmente no sirve para nada. Bueno, sobrio tampoco, pero... Hay sobrios que ni borrachos ni sobrios... Vean, perro azul. Entró, yo pensé que iba a servir birras o ayudar en algo y se volvió a ir. Entonces, hay unos que ni sobrios ni borrachos sirven mucho. O sea, una persona no está muerta. Según tu test, las tesis de Nazaret, una persona no está muerta a menos que la olvide. A mí me gusta la tesis biológica de ya no hay signos vitales y uno empezó el proceso acelerado de putrefacción. Es que uno, una vez que pierde signos vitales, el cuerpo comienza a descomponerse. Correcto. Pero no es acaso el cuerpo humano que está alimentando orgánicamente todo su entorno y dando fósforo. Y no somos acaso materia que no se crea ni se destruye, sino que se transforma. Un cuerpo en descomposición crea bacterias, gérmenes y otras cosas que utilizan alimentos para otros animales, abono para tierra, para plantas. Porque somos matejas. Uy, le acaban de rechegar el título de filosofía en la cara, Bertalía. Contésteselo en francés y mátelo. No, no, vea, vea. Un poco vamos a ver. Estamos hablando de vida en espacio humano. Usted está definiendo como ciclo biológico. Ciclo biológico. Usted está definiendo en la parte de… Usted lo está definiendo como parte de un ciclo de microorganismos y todo lo que nos rodea. Pero el punto inicial fue de la vida como ser humano. Es decir, como funcional en este momento. Ahí te agarraron. Yo no quiero entrar en polémicas con la licenciada Bertalía y claramente su postura antropocentrista sobre la vida humana. Yo, pues, tengo una imagen más de cosmos, ¿verdad? Porque no estamos solos en el universo, como tal vez la licenciada Bertalía está proponiendo aquí. Me acuerdo de los pleitos en la boca. Se arriaban así. Bertalía, por favor, usted podría, para cerrar esta productiva conversación acerca de la muerte. Podemos llegar tal vez a la conclusión. Yo creo que lo positivo que sacamos aquí hoy es que ya podemos meter el tema de la vida y la muerte en la temporalidad, en la religión del estarquianismo. Muy bien, sí, me gusta. Pero puedo cerrar con un dato un poco escabroso. Hoy, por favor, me encantan los datos escabrosos, ¿verdad? Como vieron en mis redes sociales hace unos meses. Nosotros respiramos y necesitamos oxígeno, pero el mismo oxígeno que respiramos es el que va oxidando nuestras células y conforme pasa el tiempo nos vamos oxidando. Por eso es que nos vamos degenerando conforme pasa el tiempo. O sea, respirar es malo. Puede ser, pero lo necesitamos. La muerte es oxígeno. Y lo dejemos al mismo tiempo, hemos llegado a un acuerdo. Este es el momento en el que los dos tenemos que callar la jeta y ya para evitar más. Exacto, yo lo cerraría con un meme de los dos sentados con los brazos cruzados diciendo respirar es malo, pero lo necesitamos. Vamos a un corte, ya volvemos. Aplaudillo solo, qué mamador. ¿Se ha sentido mal después de una discusión con gente que sabe de un tema más que usted y ha tenido razón? Una vez discutí con alguien que utilizó lógica, datos y argumentos. Fue tan feo. Le ofrecemos la solución. Argumentol. El jarabe contra la ignorancia. Complicado de usar, pero 90% efectivo. Argumentol. El jarabe contra la ignorancia. Pídalo ya en su farmacia o biblioteca más cercana. Argumentol no es recomendado para discusiones de pareja. Su uso excesivo puede ocasionar que se quede sin amigos. No dejar al alcance de los niños, almacenar en un lugar ventilado, libre de humedad, biblias y polvo. Y seguimos en la paja nocturna. Vital antes de dormir. Pablo Pérez, es hora de los anuncios de la semana. Anuncios de la semana. Hay paja nocturna. El Artisan en Santo Domingo de la Vida, el día 19 de octubre, a las 8 de la noche, 5.000 colores la entrada. Sus reservas y 2x1 en preventa, al 8974-3041-whatsapp. Sí, y recuerden que en Artisan, aparte de que me queda cerca de la casa, y ahora técnicamente estoy más cerca porque como me mudé a dos apartamentos más cerca de la entrada, entonces ahora ya no quedo a 600 metros de Artisan, ahora estoy como a 580 metros de Artisan. Muy bien, a todos nos importa ese dato, ¿verdad? Y el 19 de octubre pasamos a el miércoles 23, o sea que van a venir dos pajas casi que seguidas, pero estamos en edad para poder todavía hacer dos pajas seguidas. La diferencia de esta paja es que va a ser un miércoles. ¿Qué va a ser? Normalmente la hacemos un sábado, es un miércoles, 23 de octubre en Mundo Loco, el Chante en San Pedro. Mundo Loco, el Chante en San Pedro, es el miércoles 23, por varias razones, una de ellas es que el señor Pablo Pérez se va a encontrar afuera del país el fin de semana que sigue. Porque voy a estar el 25 presentándome como headliner en Toluca, México. Entonces voy a estar por allá el 25 presentándome y el 26 y el 27 voy a estar dando un curso de escritura humorística en Toluca, México. ¿Ven cómo decir chistes ofensivos sobre personas con discapacidad? ¡Paga! Pero en otro país. En otro país. Hay que jalar otro. La enseñanza es, si usted quiere hacer algo distinto, tiene que hacerlo en otro país. Acá no pega. Pero, eso es el 23, miércoles 23 en Mundo Loco, pero si usted no quiere ir a México a ver a Pérez, porque le queda muy lejos, ¿verdad? Y economía y otras cosas. Su servidor Javier Medina está presentando por última vez, entiéndase, al mejor estilo de Soda Estéreo, el último show. El 25 de octubre en la Sala Garbo, voy a estar presentando por última vez, antes de ya pensionarlo al 100%, el show Bendiciones. Sala Garbo, viernes 25 de octubre, una vez más, el Bendiciones, antes de que ya, pues, se vaya pa'l carajo. Eso sería el 25, y para el 27, es decir, domingo 27, es otra fecha más de los marihuanólogos que han estado actuando, para los que escuchen esto, pues, ya habrá pasado dos funciones, de un total de tres funciones, la última función va a ser el 27 en el Top Comedy, el nuevo local que está administrando Rodrigo Villalobos, mi rival en cuanto a lo del cómico favorito de las señoras. Sí, Top Comedy. En lo que era el Teatro Coluche, pueden buscarlo todavía, Ben Weiss aparece como el Teatro Coluche en San José Centro, que van a ser los marihuanólogos en vivo y en directo durante las funciones de los meses de octubre, y para los que están aquí presentes, este domingo también. Muy probablemente, hoy se subió este programa y hoy es 16 de octubre y es miércoles. Ajá. Y adivinen qué hay hoy, hoy hay open mic en el Valhalla, hoy y todos los miércoles hay open mic en el Valhalla, en Los Yoses, en San Pedro, digan que escucharon este anuncio y obtengan un 2x1, digan que escucharon el anuncio de la paja nocturna del open mic y tienen un 2x1 en el Valhalla, esto es a las 8 de la noche, hay 8 o 10 comediantes por noche, todo el mundo probando material, hay comediantes buenísimos, comediantes no tan buenos, pero igual son entretenidos y nada. Sí, las chemas, yo no sé cuántos de acá, camisetas, aquí estoy viendo dos camisetitas, sí, muy bien, hay muchos que ya las habían pedido, que a diferencia de otros, las pagaron también, pero no las han ido a recoger, sí, entonces esto, hasta que no tengan la camiseta en mano y no se la pongan y todo, esto pasa por donación, sí, entonces recuerden que tienen que recogerlas, todos los que pidieron camisetas en el casco central Josefino están en el Hub Escalante, ahí están en el Hub Escalante, cada camiseta tiene el nombre de la persona que es el dueño o la dueña, solamente para que las recojan y asunto terminado, pero ahí, qué tanto tiempo hay que darles más para que las recojan, sí, no sé, no sé, antes de que pase por donación, antes de que pase la plata por donación y revender las chemas, exactamente, qué mala nota, no, ahí están las camisetas, vayan a recogerlas, eso es lo que es, nada más para recordarles que las tenemos ahí, y ya, eso es la paja nocturna, vital antes de dormir, yo soy Pablo Pérez, 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 tuvimos un sábado difícil, el sábado pasado, ahí en Escalante, por el Aguacero, que nos complicó la grabación, no te puedo poner otra vez ahí, porque tenías otra vez, ya van dos, puedo hacer el santoral sin que me paten las botellas, ven, y vos también, por darle la entrada cortesía, a este huevón, patiando, papá me vino, a ver, qué fuerte, bueno, la cosa es que tuvimos un fin de semana difícil, yo tuve un fin, una semana difícil, con mudanzas y mil cosas, pero todo parece indicar que ahora todo va a venir cuesta arriba, cuesta arriba, no, me refiero que vamos para arriba, no hay que gastar cuesta arriba, sonó mal, lo dije positivamente, que vamos para arriba cuando estábamos acá, vamos para arriba, pero con un 4x4, eso sería, ok, entonces yo diría que para cerrar este episodio de hoy, cerremos, como se debe cerrar y eso es, rezándole, a nuestros santos, santas y santes que nos cuidan, nos protegen, y hacen posible la paja nocturna con su apoyo, sus empanadas argentinas y sus fresquitos de fresa, y cervezas, y todas las cosas que nos dan a nosotros como si fuéramos rezadores del rezo del niño, que nos dan ofrenditas ya, y eso significa que en lugar de ellos ser los santos, somos nosotros los santos, pero para nosotros que somos los santos para ellos, para nosotros, ellos son los santos, en la paja somos santos recíproco, ellos nos vengan a nosotros como nuestros santos, es un mutualismo de santería, un mutualismo sántico, sántico, mutualismo sántico, exacto, ya tenemos como 10 opciones de nombres para el episodio de hoy, pero bueno, recémosle a los santos, santas y santes que nos han acompañado, odio esta sección, Pérez no sea llorón y póngale que tengo que ir al baño otra vez a renacer, San Rolando Céspedes Montes, dale a Pérez un yáguera ahorita para que lo atontes, Santa Alejandra Mora Mora, escupió la birra por la nariz ahora, San Daniel Quesada, no comas coliflor que te cae pesada, San Michael Sequeira, este mae o se va o se que ida, Santa Paula Roja, se ve divertida cuando la enojas, Santa Mariana Godínez, cuando te rías no te orines, pero si estoy orinando soy yo, San Edwin Brenes, hasta que por fin a la paja vienes, Santa Yerica Ramírez, todavía hay birra en la botella, no la tires, Santa Berta Lía Cruz, apurémonos que llueve por Jesús, Santa Sandra Chacón, gracias a todos les pájeres por su atención, amén. esto fue la paja nocturna, yo soy Pablo Pérez, muchísimas gracias por estar aquí, nos vemos la próxima, chao. muchísimas gracias una vez más por acompañarnos, recuerde que usted puede ser parte de la experiencia única, increíble, ramasheca, de ser parte de la audiencia de la paja nocturna visitando lapajanocturna.com slash eventos para averiguar sobre las futuras grabaciones del único podcast que graba en vivo ante una audiencia en vivo, eh, y así será hasta que otro huevón nos copie la idea, muchísimas gracias a todos ustedes por haber venido, chiquillos, se cuidan, manejen con cuidado de regreso sobre todo los de Cartago, buenas noches, chao, 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 chao.